un dominicano en español se van de casería en español dominicano todos los años se juntan a casaje dice el español dominicano viste la bota que compre una bota con la punta de hierro este año no va mejor porque el otro año fue pésima pero esta vez este año no va mejor sabe y se está bien en español mira la bota mía también con punta de hierro porque la piel la bota se va a la tan que la que duda esa bota y bueno vamos a casar espero que este año sea no sea pésimo cuando está el español dedicado y suelta el perro y el perro saturar los patos viene el español dedicado y disparan los dos juntos y cae el pato dice el paño el vídeo dominicano que puntería dejo dice no está aquí espera el tiro mío fue que el pato hay pato y dice no dominicano tu sabes que el tiro mío fue que el pato hay pato yo puse por uno y tú por otro así que el tiro mío fue que mandé ese pato dice mire pa yo no sé una cosa que cosa vamos a hacer porque tú dices que ese pato es mío ese pato lo manté yo con el tiro que tiene ¿sabes? así que no venga con petejadas y con esa cosa así paga la redundancia que tú sabes que ese tío fue el mío que mandé ese pato dice un tío el paño no te me atere no que no que te me atere el tío una vez que el tiro mío fue que mandé ese pato para que uno de los que se lo hace quede con el pato no hace una apuesta bueno que es la apuesta, ve, vamos a hacer para que tú dices el pato es mío el que aguante una pata con esta bota por atrás es el pato dice el español para que tú dices el pato es mío que no aguanta la pata para que tú dices el pato es el pato, es el pato, es el pato tú, me cago en la madre que pata me ha dado mi mamá sabía que era así todo costado esta cosa pero ahorita se me quita el color, sabes tú verás que ese pato es mío a las media hora le quito el doble de pañuelo Bueno, ya mandé mi patada. Mira, así que, venga, tócate. ¿Qué va a poner un pato? Coge este pato para ti. ¿Qué va a poner un pato?